Hola buenas, soy Javi Lapina y en este video tutorial os voy a enseñar a configurar, poner la apariencia del AutoCAD clásico a las últimas versiones de AutoCAD. Yo en la versión que lo voy a hacer es sobre el AutoCAD el último, el 2020, y lo vamos a hacer súper rápido, en un minutito. Venga, vamos a ver cómo se hace. Bien, una vez que hayamos instalado el AutoCAD, cuando lo abramos por primera vez, la apariencia que va a tener el AutoCAD es esta, la que tenemos en pantalla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir la barra de menús. Nos venimos a la flechita esta que tenemos aquí, cliqueamos y venimos a mostrar barra de menús. Ya tenemos la barra de menús del AutoCAD clásico. Ahora lo que vamos a quitar es esta de aquí, que es la cinta de opciones. Nos pulsamos, nos ponemos sobre ella, botón de la derecha, y le decimos cerrar. Venimos a la pestaña de herramientas, barra de herramientas, y en AutoCAD abrimos las barras de herramientas que necesitemos. Al principio son las típicas, la de dibujo. Cuando hayamos abierto una, la siguiente vez ya no hace falta venir aquí. Simplemente con pinchar en un espacio vacío dentro de la barra de herramientas, botón de la derecha, abrimos, y podemos poner la de modificar, podemos poner la de capas, las típicas que ponemos, que venía siempre. La otra que es la de propiedades, propiedades, este ya lo vais configurando como vosotros queráis. Luego también la barra de comandos. Si la seleccionamos, la anclamos abajo, podemos poner más líneas, subir a tres líneas, y ya empieza a tener la apariencia del AutoCAD clásico. Podemos cerrar esto si sois muy, muy, muy de los muy clásicos, pues podemos quitar esto, podemos quitar la barra de menús, esto no venimos a opciones. Pinchamos OP, en opciones, venimos a modelado 3D, y quitamos el estilo visual de estructura inalámbrica. Le damos a aplicar, le damos a aceptar, y se cierra. Y ya por último, si queréis también quitar estas dos pestañitas, que es la de la navegación entre dibujos que tengamos abierto, venimos a OP, a opciones, y en visual, podemos quitar esta, visualización de fichas de archivo. Le damos a aceptar, a aplicar, y ya tendríamos el AutoCAD 2020, con la apariencia del clásico de toda la vida. Pues esto es todo amigos, ha sido súper rápido, y ya sabéis, si queréis estar atento a los últimos vídeos que vaya subiendo, no dudéis en suscribiros en mi canal, y darle un like si os ha gustado el vídeo. Muchas gracias, esto es todo. Gracias.